Ahí está Primera impresión, gente A ver, me... Let's go, baby Por favor, que no sea una puta mierda, raza Por favor, que no sea una puta mierda Yo soy muy fan de los juegos de South Park Casi que te puedo decir que me he jugado casi todos Vamos a ver, gente Vamos a ver, gente La intro bien, la intro bien, gente La intro bien, gente No me voy a saltar nada, güey Quiero vivir la experiencia Realmente es un juego, güey Que quiero vivirlo, güey, al 100 Ok, ahí está Mi estimado Kármán Villan Pulsa para empezar, güey Primero, déjenme poner el audio bien Y, güey, idioma de las voces Lo vamos a poner en español, güey Está español, latino, que esto va a ser una paldita locura, bro Let's go, va, va, va Visual, güey El pedo Ahorita vemos eso, gente No me vaya a crashear la computadora, güey Esto está muy, muy crazy, ¿eh, Pai? Campo de visión a full, güey Eso sí lo vamos a subir a todo, güey 102 de... What the fuck, güey Eso está raro, güey Ventana, pantalla completa Parece que todo está bien Los activamos Me está gustando el audio, güey Y si lo jugamos en chino A la verga No, 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 güey Esta opción dice Activar No No Bro, tengo miedo, güey Tengo miedo, güey No me deswego, bro Qué puta emoción, bro Va Va, va, por favor Que sea un juego de puta madre, güey Un consejillo, güey Animación de serie, me gusta Fan, más bien Leal a la serie, güey A la verga, güey Espérame No puedo No puedo, no puedo saltar Ahorita les pongo el audio de TikTok A la verga Ese es lo que provoca Ser fan de Lezama Sería yo, güey, Chile La cancelaron ¿La cancelaron ya? Eric, regresa a la cama Pero no debo acostarme, si no iré a la escuela No lo sabemos, Eric Lo sabremos por la mañana Aaaaaah Pinche karma, güey Amos de personaje, güey Dios, por favor Por favor Que siga nevando Más fuerte que nunca, por favor Solo esta vez No me jodas A la verga What? Se le cumplió, se le cumplió, gente Este está hecha de mierda la ciudad ¿No? Hay al menos 20 personas muertas, Tom A la verga El corazón de mi ex Las carreteras están completamente bloqueadas No hay papel higiénico en ningún lado ¿Qué hay de la escuela? Esto realmente se siente como el fin de los días Por favor Cuídense mucho todos Es una maldita broma Ah, llegó la noticia Todas las escuelas del Condado Park cerrarán hoy Si, si No hay escuela Si era yo, güey Cuando al chile no No había clases No, no hay escuela Sin escuela ¿Ojito? Adiós, mamá Vuelvo más tarde Te merienda lista ¿A dónde crees que vas? Voy afuera Con mis amigos No creo que seas seguro, cariño Mamá Es día de nieve El más mágico de los días En la vida de un pequeño Y, güey ¿Por qué la jefa lo deja salir, güey? Está haciendo puto desmadre, ¿no? Buena Buena Buen intro Me gustó, güey Ahora nos hace falta que nos metan a la trama ¿De qué va a tratar el juego, güey? Vamos a quitar la nieve, güey Oh, my God Güey El 3D está Está épico, güey Vamos, día de nieve Vamos, putters Vamos, stand Día de nieve todos Ey, niño nuevo Nuevo, te estoy hablando Ah, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Venga Vamos, nuevo Ponte todo Día de nieve Ah, la verga Pensé que iba a ser Carmen Oh, la ención Déjenles arreglo a los de TikTok, güey Les arreglo a los de TikTok, güey Les arreglo a los de TikTok el audio, babies Ahí está, güey Perdónenme que no hayan escuchado nada de la intro, raza Solamente en Twitch Vamos a estar Se va a escuchar de puta madre Ok, raza ¿Qué le ponemos, güey? A ver, vamos a ver qué trajes traemos, güey Tenemos una pinche sudadera No soy de usar sudadera, yo Soy más de usar De andar en pelotas No Esto suele bien Ah, también no es sudadera, güey No, no vamos a equipar eso Ok Gorrito, güey Nah, nah Nah, pendejos Ni que fuera burro Eh, vete a la verga No mames, güey Raza, le ponemos A ver, unos audífonos se le vería Con qué Un casco, güey A ver, raza Hacemos a Udolio en South Park Yo siento que a Udolio, güey En la vida real Tendría un puto casco así, güey Tendría un puto casco así, güey Hacemos a Udolio, güey Va, va, va Checa en su madre, güey A ver Udolio, ¿qué utilizaría? ¿Con qué Prenta verían a Udolio, güey? Moradito, ¿no? Para que combine con el casco No, es que no sé Qué usaría Udolio, güey Esto es como de niño cool, güey Las sudaderas son como de niño cool, güey Encuerado, güey Probablemente estaría encuerado, güey A ver si Ah, pensé que sí lo dejaba en pelotas, güey Le vas a dejar así, le vas a dejar así, güey Pelo, güey A ver, a ver, a ver A ver, vamos a quitar tantito el casco, güey Le dijimos A la verga, no No, Udolio no sería así, güey De trencitas para que lo agarren Para que lo agarren así No, no es cierto, pendejoso A ver No, pendejo, güey Udolio sería pelón Ah, no podemos poner a pelón, gente No se puede poner pelón, gente No se puede, güey A ver, vamos a ver Este es el corte de Udolio, güey Este sería el corte de Udolio, rojo Cabeza de rodilla, güey Pues algo así, güey El flequillo, güey El gallito, güey Sí, güey Este es el de Udolio, güey Este es el de Udolio 100%, güey A ver, vamos a ver todos los cortes, güey No mamen ¿Quién verga soy? Es que hubo que verga, güey No ¿Ese? No, no Está muy estúpido ese Este, güey Este es perfecto, güey Raza Con el corte yo no le pondría el gorro, güey El casco, güey Sin casco, güey No mamen, güey Se ve bien verga, güey El corte, güey Capa, güey Yo creo que capa sí, güey Capa sí le vamos a poner, güey Porque hace que se vea todo pendejo, güey Sin casco, ¿no? Sin casco Va, sin casco, güey A ver, Udolio ¿Tendría pecas? Sí, güey Udolio tendría pecas, güey No sé por qué me imagino a Udolio con pecas, güey O rasguñado, no Es que se ve muy malote, güey ¡A la verga! ¡El bigote! ¿De qué va el juego? No tengo ni la menor idea, hermano Es el nuevo juego de South Park Y vamos a ver la dinámica, güey Más bien el gameplay y todo eso, güey A ver, tantas pecas, ¿no? Yo creo que así, güey Chapeadito, ¿no? Chapeadito Con el bigote, güey ¿Con el bigote? ¿Les gustó el bigote? ¿Bigote o chapeadito, güey? Bigotito, güey, vamos a agarrar el bigotillo, el bigotillo, güey Sí, porque no hay otro bigote, ¿verdad? No, güey, no, no hay otro bigote No le voy a poner ese, no mames El bigotillo, el bigotillo, güey Gafas, güey O con bigote, güey ¿Con o sin bigote, güey? Yo diría que sin bigote, el chile, güey No, es que se ve bien peldego con las pequillas, ya Yo diría, güey Pequitas, güey Así, güey, así, güey ¿Pareces a Niflo? Güey, no mames, güey Qué cagado, güey Ok, podemos agregar emotes Veamos ¿Qué? Este es el emotes de Eudolio, güey Eso es algo que haría Eudolio, güey Pero, espérame ¿Sólo puedo poner uno? Ah, no, mira Ok, vamos a elegir unos cuantos Vamos a ver este cómo se ve No mames, Eudolio ¡Tontito, te chingue! Sí, güey Sí lo veo, güey Sí veo a Eudolio diciendo eso mientras baila, güey Ok, déjame, pongo el otro A ver este Güey, se ven bien cagados, ¿no? Los pinches, Eudolio A ver este Güey, es que todos están bien cagados A ver, vamos a rolearlo, güey Me la pela, tontito No, eso está mal Eso no está chido A la orden, mento No puedo, güey No puedo, güey No puedo El agarrador de chichis, ¿no? Eso sería el agarrador de chichis Ok, vamos a poner, güey Sí vamos a poner el de las órdenes No sé si en algún puto Si en eso vaya a ser importante Así que lo vamos a colocar Según yo, el juego también se puede en línea, güey Pero pues como no tengo con quién jugar, güey Este, güey Te vamos a darle, güey Servicio de Uber Mucho cuidado ahí fuera, cariño Pasa un buen rato con tus amigos Oye, está muy bien optimizado, ¿eh? La PC no me está... No me está lajeando ¿Señoría? Soy yo, el gran mago Hay muchas batallas hoy Ok Ah, claro Por cierto Desde la última vez Tuvimos que empezar de nuevo con las reglas Porque alguien se quedó muy OP Chinga tu madre, tontito Y habla con el guardián de las reglas Ok ¡Uta madre, güey! Es Eudolio, güey Es Eudolio en South Park, güey Ok, vamos a ver, racilla Buah, el juego me gusta Me gusta cómo se ve, güey Me gusta que es algo diferente, güey Veme en el tejado Hay que actualizarte Voy pa' allá, tontito Aquí en la barbería ¿Cómo corro, güey? ¿Puedo correr, güey? ¿Le puedo meter un vergazo al jefe? No, güey Primero es el tutorial, güey Primero es el tutorial, güey Las reglas son simples Humanos odian elfos y elfos a humanos Ahora busc armas y recursos Y encuéntrame sobre la escuela Ok ¿O sea que le tengo que pegar a la gente? Van a ver de lo que... ¿Qué verga? Espera, ¿qué fue eso, güey? ¡Ah, petejo! ¡Me estoy congelando! ¿Me congelo por las risas, gente? Ponle lentes Ya tiene lentes, güey Ya tiene lentes, mira ¡Hola, niño! ¡Hola, niño! Me congelo, güey La caja, güey ¿Cuál caja, pa? Esa es la caja No, pero la caja no tiene nada, papi Te da hipotermia ¿Qué es esto? ¿Red Bull? No ¡Oh, shit! ¡Me voy a hacer una pajota, por Earth! Increíble Atrapado en la maldita tormenta del siglo Y es mi culo al que quieren despedir No es mi culpa que tirarán esta mierda por la noche ¡Guau! El doblaje es increíble El doblaje es igual al de la serie De la TAP, güey Me está gustando, eh Se ve el cariño que le metieron al juego, güey Y muy barato Muy barato el juego Me está empezando a gustar, güey ¿Ok? Vamos a darle de tu puta madre, token Ok, pego con X Let's go ¡So! Güey, o sea ¿Las monedas es papel higiénico? ¿Las monedas? ¡Qué mamada, no! ¡Qué mamada, no! ¡So! Vamos a darle de tu puta madre ¡Hola, amiguito! ¿Quieres probar mi espada, zorra? ¡Pum! ¡No, mames! Eudolio es perfecto para South Park, güey Eudolio es perfecto para South Park, güey Espérame por eso ¡Ah! ¡Jimmy, güey! ¿Cómo hago a Jimmy, güey? El pinche... El tartamudo, güey ¡No, mami, gente! Es que están todos, güey Están todos, güey ¡Oh, lamento! Las armas son geniales Pero también tenemos cartas Cada carta es una habilidad Ten tu primera Ok Dice Escapa a pedos Y asquea a los enemigos con tu estela El caca, chau La carta del cacas Esta carta es tu licencia para tirarte pedos ¡Suéltalo! A ver Genial Prueba a tirarte un pedo sobre esta pila A ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Con ese vuelo ¡Pues los pedos, su señoría! ¡Vin a la escuela! ¡Pues los pedos, su señoría! Güey, lo amo, güey Amo este juego, güey Este juego es hecho para vivir Es que les digo que te amo South Park con toda mi alma Ok, sí A ver, raza No sé qué tanto Mucha O sea, la mayoría de juegos de South Park Se trata de De explorar, güey Sí tienes que estar muy al pedo Y nunca mejor dicho, güey De cositas, güey Que puedes acceder Ok Cáñate en la verga, ok Nos vemos, señor Maki Ya, ya Esto es ahora, güey A ver Saltamos ¿Ves a estos niños elfos allá arriba? Recuerda Humanos odian elfos Ah, soy humano Pensaba que era elfo, güey Coltados un poco en la cara ¡Les voy a cargar la verga, tontito ¡Zo! ¡Let's go, baby! Déjate venir, pinche chamaco miado ¡Venga, tu madre! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Oh, bro! ¡Bro! ¡Oh! ¡Espera, tontito! ¿No sé esquivar? ¿Algo, verga? Ok, esquivo con B, esquivo con B Va, 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 va ¡Sus! ¡Soy una verga, por ver! ¡Chica, tu madre! ¡Sus! ¡No! ¡Va, me va a dar el cómic! ¡Increíble, genial! ¡Les diste en la cara! ¡Fue increíble! ¡Lo sé, amiguito! ¡Vámonos! ¡Let's go, güey! ¡Hay elfos! ¡Agarra! ¡Eudolio conecta! ¡Eudolio conecta! A ver, agarramos el arco, güey ¡Ehh! ¡Uh! ¡Ok! ¡Venado conecta! ¡Eudolio conecta! ¡Eudolio ponetra! ¡So! ¡Sí! Ya llevo ratote, pay ¡Lets go! ¡Saluditos, mi estimado! ¡Mi estimado Sergio, pay! ¡Saluditos a Zapaugota! ¡Colombia, baby! ¡Te dedico a esta la hipersazoo! ¡Venado conecta! ¡Eudolio enchufa! ¡Uh! ¡Vamos por él! ¡Qué más tengo que aprender! ¿Cuánto me van a enseñar a follar, amiguito? ¡Reconectaron recursos! ¡Son hábiles con las armas! ¡Y saben cómo manejar sus cartas! ¡Sí! ¡Llego el momento de una última prueba! ¿Querías verme? ¡Yo no es este! ¿A qué juegan? ¡No, aún no! ¡Tienen que pasar una última prueba! ¡Niño nuevo! ¿Qué? ¡Pateale el culo! ¡Ven para acá, tontito! ¡Niño nuevo! ¡Patea ese puto! ¡Le voy a dar en su puto! ¡Ven para acá, zorra! ¡Te voy a meter la verga de un solio! ¡A los cinco! ¡Vamos, eh! ¡Ven para acá, zorra! ¡No corras! ¡Solamente quiero hacerte el amor, elfo! ¡Yo no quiero hacerte el amor, pendejito! ¡A la verga! ¡Me campeó, gente! ¡Me campeó el puto elfo! ¡Me van a chingar, eh! ¡Oh, eso pareció doler! ¿Por qué no vienes y te enseño la curación? ¡A ver! ¡Cúrame, Jimmy! ¡Cúrame del corazón, baby! Dice, coloca un tótem que te cura a ti y a tus salidos durante un breve tiempo, ¿ok? ¡Vamos a ver! ¡Usa el poder curativo y estarás como bien hecho! Por cierto, tus poderes son limitados Encabrónate infligiendo o recibiendo daño Para encabronarte, sigue golpeándolos Para encabronarte, wey Ok, si me emperro Si me emperro, ¿qué pasa, wey? ¿Me vuelvo un puto animal? ¡Ey, pequeña! ¡Trágate, mi verga! ¡Soy el mejor sniper de México! ¡So! 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 ¡Aaah! ¡No! ¿Cómo volaba? ¿Cómo volaba? Ok, ya vi, ya vi, ya vi O sea, las cartas me gastan, wey O sea, si me cago encima Me gastan la energía del cabreo Va, 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 va Lo entiendo, lo entiendo Lo agarro el pedo Ya le agarro el pedo, wey ¡So! ¡So! A ver, ¿me he hecho un pedo, raza? No puedo hacer más, eh Con el pedo, wey O sea, pensé que podría spamear los pedos en el aire, wey Me parece que no, gente ¡Oh, sí, wey! O sea, ¿sí aterrizo? Se aterrizo encima de ellos, wey Como que les tiro un pedo, wey A uno le agarro chido el pedo a esa habilidad, eh A ver, vamos a ver Vamos a elegir con cabeza, weyes Acertar dos veces con el arco Provoca una explosión A ver, dice Provoca una explosión de seis metros O sea, como que un Una, como si fuera una La segunda bala va a ser con una granada, wey El disparo cargado Crea una nube de seis metros De asqueo durante cuatro minutos El arco dispara una flecha más Y cada una inflige un 75 Menos de daño ¿Cuál estará bueno, gente? Yo, yo me iría por esta Yo me iría por esta, wey La primera, ¿verdad? Además es no común Estas son comunes O sea, que me las pueden dar después La uno ¿Nos vamos por la uno o qué, wey? Simón, wey Dice el Juan Pico, la uno, wey La no común A ver, va Vamos a probarlo Vamos a probarlo Buena elección Nuevo, parece que puedes usar esto en la emboscada Ok Emboscada, emboscada A ver, a ver, a ver ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo usamos? Es que no mames Me rushean, gente Me rushean, gordo A ver Voy a aterrizar en ellos Me morí Me morí Les goles, les goles, les goles A ver, quiero probar mi habilidad Se escuchan bien, pendejos, los morrillos Me voy a enfermar No, no, no le entiendo, gente No le entiendo, wey No le entiendo uno de los pedos que te ¿Quieres saber qué contienen las cartas? A ver Las cartas se reparten al azar Pero puedo barajarlas por un poco de pH Pruébalo La barajeo Nah, pero aquí me están dando buenas cartas, wey A ver, lo voy a tener que barajear de a huevo Mira, nuevo No todas las mejoras son iguales Por eso hay un sistema de rareza Para ver qué tan poderosas son A mayor rareza, mayor poder Ok Las cartas muy raras te ayudarán a patear cococulos El guardián de las reglas dicta las rarezas Pero un poco de pH puede crecer su poder Ok Vale Pues, wey, si dice que la entre más rara es mejor, wey Nos vamos por el inusual Dice Consumir peditos de queso aumenta un 4% de tu vida máxima Pedos de queso, what? Eso no lo hemos visto, eh Muchísimas gracias, Lorenzo, por las 49 rosas Hermano, un puerto de brazo, carnal Andamos probando el nuevo South Park Que acaba de salir el día de hoy, papi A ver Ahora los totems Pueden revivir a los aliados Como... Como los jugadores Y un 30% más rápido, wey Nah, es una mierda, wey Las armas cuerpo a cuerpo Infligen un 40% más de daño Cuando tienes la vida al máximo A ver Es que es muy probable De que me bajen la vida En combate, combate, wey Vamos a probar este Ahí está, wey ¿Qué hay que hacer? Pasa por encima de una carta y mantén Para aumentar su rareza ¡Ah, mira! La aumente de rareza, wey O sea, tenemos... Esta carta ahora es legendaria, wey Ok, no, pues nos vamos por esta Let's go, wey Ahora, pero ¿de dónde saco los pedos? Espera más, espera más A ver Quiero poner la habilidad de... ¡Dala, vergas! No, si está difícil darles, wey No está fácil, wey A ver, me quiero bajar, weyes Vamos Let's go ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro que duele, pendejo! Estás contra el superior Contra Utolio El que derrotó al Venado Martínez ¡Zorra! Cuanta violencia Cuanta violencia Espera, pausa No es justo que nos tengas aliados Sí, miren, sí sirve, wey Si le doy dos flechazos, wey Si le doy dos flechámenes, wey Al... ¿Cómo se llama, wey? A los enemigos explotan ¡Ok! Todos vuelven a golpearse ¡Zo! Ok, ya tenemos a nuestros compañeros, gente Ya tenemos a nuestros compañeros, gente Ya no estamos solos, wey ¡Uf! ¡No creo! Tenemos a esta madre, wey Para que nos tengamos la full vida ¡Son unos chicos de borrillos, wey! ¡Pinches borrillos! ¡Fulería! ¡What! ¡Vampiros! ¡Qué verga! ¡Jugaron una carta de niños vampiros! Dice Los líderes rivales pueden jugar cartas fulleras En combate para adquirir una ventaja injusta Los poderosos fulleros están limitados a pocos usos Pero son arrolladores, wey Gael ha convertido a un asaltante pírico en vampiro ¿Ok? ¿Y dónde está el pecho vampiro? ¿Y dónde está el vampiro? ¡A la verga! ¡Ahí está loco! ¡Ven a chuparme la sangre de mi pene! ¡Tontito! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Que te estoy bien petejo, wey! Eso les enseñará Volvamos y juguemos el juego de verdad ¡El entrenamiento terminó! ¡Buena palicia! Lo mataron mis compañeros No, yo, wey ¡Anda! ¡Va, eh! ¡Está bonito, wey! ¡Está bonito el juego, wey! ¡Me está gustando, wey! ¡Está bueno, wey! ¡Está bueno, wey! Ya acabamos el tutorial por lo que ve, wey Ahora sí vamos a ir a la historia, ¿no? ¡El Koopa Keep! Como puedes ver Tuvimos que hacer algunos cambios en el juego Porque un imbécil A que no nombraremos Quiso ser todopoderoso Y arruinar la barra de la verdad Y entonces así ya nadie podría morir Entonces jugamos al superhéroe ¿Se adivinen qué? Esa misma persona volvió a ser OP Y arruinó ese juego también Yo Y ahora por esa persona Tuvimos que agregar malditas reglas Y gracias a las reglas Todos comenzaron a discutir Y fuimos a la guerra de nuevo Recuerda Con este nuevo sistema basado en cartas Tu poder corresponde a las cartas en tu mano Y solo empiezas con dos Ya no puedes ser más OP Buena suerte arruinando el juego Pero se colarás Es que Miren Raza Esta es la continuación de los juegos anteriores Aún debes seguir las nuevas reglas Porque somos Estados Unidos Ahora eres el rey de dos cartas Felicidades ¿A huevo? Clyde dice que los elfos Preparan un ataque masivo Contra nuestro reino Los vieron avanzando Cerca del estanque Stark Hay que eliminarlos Let's go baby Me la van a pelar pinche carman Será muy peligrosa Así que irás con otros niños nuevos Que apenas se mudaron aquí Pero ten en cuenta Que tú eres el nuevo de verdad Los demás trabajarán para ti Porque eres tú quien importa Eres el pez gordo Let's go baby Además asignaré números a todos Al azar No es gran cosa Pero puede Que no ganes el numero uno ¿Cómo? Recuerda que eres el nuevo de verdad para mi Eres especial Aunque seas el 4 Ah Que hijo de puta wey Que hijo de puta wey Ahora no sabes jugar No hay excusas Si rompes las reglas Ok bandilla A ver Contexto Este es el tercer juego wey Que tiene como continuidad De la saga de South Park Yo pensaba que era un juego aparte Pero no Es la continuación del No puedes recibir una fecha Pero es el South Park De los superhéroes Búscame en el Castillo Koopa Castillo Koopa wey Vamos a ver Pero primero vamos a explorar wey Necesito explorar wey Me gustaría explorar wey ¿Con cuál corría? Con este wey Let's go wey ¡A la verga! A ver Raza Vamos a explorar Porque este tipo de juegos También te pierdes demasiado Si no exploras wey A ver aquí No podemos abrir nada Chance encontramos ahí Como una mejora wey Algún dinerillo ¿Sabes? Si disparo wey Hace algo Ok Pero no me suelta nada ¿no? No Esa es una catapulta Vale ¿Un fucho o qué gente? A ver, a ver, a ver A ver Let's go wey Si tiene dinámica wey A ver ¿Qué pasa si meto gol? Kalusha, Kalusha, Kalusha ¡Gol! No, no hace nada wey Esto es como el lobby Supongo yo wey Supongo que es como el lobby wey Y no hace nada Si destruyo todo esto ¿verdad? No, parece que no gente Ok bro Let's go wey Somos los primeros en jugar A este juego Raza Somos los primeros en jugar A este juego wey No sé si se vaya a ser Demasiado popular Pero Vamos a ver wey Vamos a darle una oportunidad Y te mostraré Cómo hacer la guerra por mí Trae a tus amigos Si no son maricas A ver Raza Pero no tengo amigos Aquí, mira ¿Qué es esto wey? ¿Qué es esto? El álbum de las cartas A la mierda No, si son bastantes wey Mejora de enemigos Mejora de enemigas Los enemigos tienen muchas trampas Fulería de los jugadores Estas son como cartas trampa Que te ponen los enemigos Ok Ok, 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 ok Vamos a ver acá Raza El bazar wey ¿Twee? Ahora háblame Háblame, háblame A huevo Ok, ok, ok Vamos a ver este wey ¿Qué me dice? Estos wey son Jotos de Raza Para los que no sepan Esos son Son gays En la serie son gays ¿Y esto qué es? Adiós Oye, eres el niño nuevo, ¿no? ¡A huevo! Señor mojón Hola mojóncito Entréme la buena mierda ¿Algo de magia navideña? ¿Sí? A ver, dámelo todo, tontito Bueno, tómala Llévate un poco de magia navideña A la verga ¿Qué es eso? ¿Esa es la magia navideña? A ver ¿Y dónde está la magia navideña, Petego? ¿Puedes sentir tu poder creciendo dentro de ti? Puedes encontrar materia oscura en todas partes En rincones oscuros Dentro de todos ¿Y si la traes aquí? Puedes usarla para expandirte más allá de tus límites ¡Pruébalo! ¡Oh, ok! Esto es para mejorarnos A ver, vamos a mejorarnos ¿Qué estará bueno, güey? Quiero ataque, güey Ganas un 15% menos de aguante al sprintar No, quiero ataque, güey Quiero hacerme full chatado en ataque, güey ¡Oh, perra, güey! ¿50? Ahora ve y gana esa dulce materia oscura ¡Oh, Shed, bro! Shed, bro, está carito, ¿no? ¿Cómo andamos, mi estimado güero? Bienvenido, pap Yo solo espero que salga Toallin, güey Es mi personaje favorito, güey ¡Ah, ese Toallin es la puta mamada, güey! Tiene que salir, güey Tiene que salir, güey A ver, ¿quién es su personaje favorito de South Park, güey? Para la gente que conozca, güey Si no lo conoce, no lo conoce Para mí, yo creo que mi personaje favorito es German, güey Carmen es el más pendejo y estúpido de toda la sede, güey Ok, seguimos explorando, banda Vamos a ver esta piscinita No hay nada interesante No ¡Kenny! No, ese Kenny también es una mamada, güey Escuché que quieres probar algo nuevo Yo tengo muchas armas A ver, enséñame tu rifle Tengo una batería Seguro que tengo al menos un equipo nuevo A ver, los C-Mods Parece pendejo Hay un arma a distancia para que pruebes El Randy Uh, sabes cosas, güey Randy también está muy cagado, güey Seleccione el bastón para equiparlo ¿Cómo? A ver Excelente No dudes en volver ¡A la verga! Nah, está más verga el bastón, gente Nah, está de puta madre el bastón A ver qué más tiene Stoken De acá no tenemos nada, raza No, el bastón es una puta joya, eh El bastón está muy chetado Cosméticos Machimaki ¿Puedes elegir uno? ¿Me puedo dar en la madre? Bro Let's go, güey Sabes, tu silencio puede ser inquietante Ok Puedo jugar con la banda Pero a ver Creo que nada más evitar spoilers Sí No, ¿qué pasa si le pongo? ¿No puedo jugar el último a la verga? No Puedo jugar con la banda, güey Ok, men Vamos a ver esa cueva Se ve interesante No puedo entrar Bueno, raza Ahora sí ya investigué todo Vamos a ver a Karman A ver qué nos dice A ver, ¿y qué pasa si evento esto aquí a la piscina? ¿Pasará algo? No Ahora sí que te vamos a ver Parece que son ¿Jugamos solos? ¿O a huevo debo de buscar gente nueva? Tu nombre aquí Si deseas tanto un refuerzo Traeré algunos al azar Si no tienes amigos Ah, qué de puta Puedes regresar a la mesa de guerra cuando quieras Es a huevo en línea, creo De vuelta al mapa Avancemos cuando quieran Puedes hacer el juego más fácil No diré nada Oh, damn, bro Me gusta Me gusta esta mierda Difícil, ¿no? Oh, creo que no lo puedo hacer solo, Joey Es a huevo en línea Vamos a buscar Va, 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 va Dice Selecciona el capítulo ¿Listo para pelear? Bien Entra en el portal Y ve a tu misión Pero Ahí está, güey Ok Busco partida Va, vamos a buscar partida, güey Vamos a ver, güey Pública Vamos a ver qué tal, güey Espero que esté bien hecho el matchmaking, gente Y que no, no O sea, que Estén personas que igual estén empezando el juego, güey Vamos a ver si busca, güey Vamos a ver qué tantas personas están Parece que nadie va a jugar a esta madre Nada más soy el único pendejo cuando está chingadera, güey Elige tu poder, güey Mi poder, güey ¿A qué te decía? ¿Cuál, cuál poder, güey? ¿Cuál poder? Tengo mi poder, pay Tengo mi poder, es este Si no Estas son mis favoritas Cambiar nivel Cambiar rareza Inusual, legend Hay una más grande de legend Es ultra Ok, bro Uf Se ve que son muchas cosas, eh A ver, vamos a buscar el matchmaking A ver si llega a encontrar, gente A ver si llega a encontrar, gente Cambiar capítulo Es que no puedo cambiar el capítulo, gente Es lo único que puedo hacer A ver, vamos a buscar A ver si de pura mamada, güey Encontramos, güey Eh, cualquier jugador puede unirse Solo amistades, pública Ahí está, güey Deberíamos de esperar, güey Vamos a esperar, güey A ver si se llega a unir a alguien Que no creo, güey Ve al túnel Debo de ir al túnel A ver, tal vez debo de ir al túnel Tiene razón Porque aquí está el matchmaking Ok Ok Gracias Quita la dificultad difícil que te van a coger Me vale verga, papi Aquí vamos a full, güey Con toda la puta actitud, güey Está para Xbox Está para todas las plataformas Incluso para Nintendo Switch Los elfos druidas Liderados por Kyle Planean un ataque Ah, ese puto Kyle El gran mago Ordena un ataque Contra sus sucias fuerzas Estoy solo, gente No mames Me van a meter la verga, güey No, teníamos que buscar, güey Antes de entrar, güey Nada ¿Me salgo? El eudolio atrás ahí, güey ¿De qué hablas? Mis espías Vieron a tu ejército ¿Me van a coger, pendejos? ¿De qué carajo hablas? Sí, mí, tú, sí Tus espías Los usarás para la batalla Ok Muchas reglas Hay muchas reglas Se pasan a mis privadas Yo organizando la privada A ver Ok Yo las elijo Pensaba que eran al azar, güey A ver El orbe del bastón Rebota dos veces Tras impactar un 34% más de daño Esta está de puta madre, gente Porque el disparo Se va a ir rebotando, güey Los orbes del bastón, güey Cargados a tope, güey Cuesta un 5 de vida Pero rebotas Esto es una mierda Y fíjese un 25% más de daño Si atacas por detrás, güey ¡Ah! ¿Qué pasa, güey? Ni que fuera fan de Lezama, güey Esta, gente No la puedo mejorar, güey Nos llevamos la primera, gente La primera ¿Sí o no va a ser shift? Escoge la funería Esta madre Es como la carta trampa Que vamos a tener nosotros Para poder tener ventaja Del enemigo, güey Tu equipo entero, güey Emite gases nocivos Que asquean a los enemigos ¡Ah! Tiene dos usos Y se puede saltar Más alto Correr eternamente ¡A la verga, a la verga, a la verga! Caen meteoritas del cielo Sobre tus enemigos Esa, güey Chica su madre ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Te dan tiempo, güey ¡Hijos de perra, men! Genial Así es Y esto Así quieres jugar bien A ver, a ver ¿Qué le dieron a Kyle? Los niños están cotados Inmortalidad Niños lanzados ¿Qué? Los enemigos Creo que nos van a meter La verga, güey Muchísimas gracias Evidentemente por las subs Regaladas a la Superreal Y para la BB Let's go Este es mi amigo ¡Es mi amigo! ¡El Lone! ¡Se llama Lone! Vamos a ver ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Que baile! ¡Ese amiguito! ¡Ah! ¡Es Evo, men! ¡Hola, tontita! ¿Quieres ser mi amiguita el día de hoy? ¡Era de las mames! Le sabemos, le sabemos al pop Espérame, espérame, espérame Tengo que poner un perreo Tengo que poner un perreo Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está la? En la playlist de perreo La playlist de perreo ¡Amiguita, ven! Dígamele al ritmo ¡Bale conmigo! ¡Un perreito, un perreito, un perreito, un perreito! ¡Let's go! ¡Eudolio! ¡Eh, eh, eh! ¡Eudolio! 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 ¡Let's go, baby! ¡Let's go, wey! Ok, vamos a hacerlo Ella y yo, wey ¿Cree que podamos? ¡A la verga! ¡Bro! ¡Tiene la zayamba, wey! ¡Vamos! ¡Nah, ya me va a hacer el carry, gente! ¡Que verga! ¿Cómo hace eso, wey? ¡Oh! ¡Bro! ¡Slide cancel! Pero, ¿cómo lo hace tan rápido, wey? ¿Cómo lo hace tan rápido, wey? ¡Ya hay tryhards! ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace, mi amor? Ok, ¿me da papel de baño? ¡Let's go! Ok, me cae de puta madre, wey Me cae de puta madre, wey Ok, let's go ¡Quítate! ¡Claro que voy a poder, tontito, eh! ¡Cuánta violencia! ¡Cuánta violencia! ¡Y no me advito, puta! Ese pinche lanzallamas está muy chetado, gente Ese puto lanzallamas está de puta madre, eh El lanzallamas que trae esa cacarnada Está de puta madre, gente ¿Ese es enemigo o es el compañero? ¡Nosotros estamos vergeando a los compañeros, gente! A ver esto Le pegamos, le pegamos A ver qué nos da Nos da más papeles Y... Pues yo creo que es para acá, mi amor No, no le puedo decir, mi amor, loco ¡Ya me enculó! ¡Ya me enculó, wey! Ahí está ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Hizo! ¡No mames, wey! ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¡No mames! Va algo de verga, gente ¡Que se encargue! ¡Que se encargue la chula! ¡Que se encargue la chula, wey! ¡Que se encargue la chula! ¡Ya te dije que te esperarás que andaba jugando la Champions! ¡Y la gane, gane la Champions! ¡No me mandó a la VRG gane en esta... ¡Ojo! ¡Pinche de mente, wey! ¡Let's go, wey! ¡Te dije, wey! ¡Te dije, wey! ¿Quién sigue el canal, wey? Le va bien el amor, wey ¡Vámonos! ¡Vamos a seguir a la stack, wey! A ver, la voy a seguir, wey Esa... Esa, esa, wey se ve que sabe muchas cosas, wey Que yo no, wey Aunque está en one shot, wey Creo que la tengo que curar, ¿verdad? ¿La curó? A ver, la curó, la curó, la curó, la curó Bailamos, bailamos, bailamos Esa, gente Es que ustedes no, creo que no pueden ver, wey La vida de la morra, wey Me voy a colocar aquí, wey Espera que puedan ver, wey ¿Va? Ahí está, wey Para que si tiene poca vida me avisen A ver, Jimmy Mejora, wey ¿Qué nos llevamos? Los enemigos dentro del alcance del totem Sufre daño El área del afecto del totem aumenta un 60%, wey Fuga de gas Crea una nube Yo creo que esto, wey Queremos daño, que te vamos a ir full daño Nombre del juego, Warzone 4 ¡Ah, salió otro loco, hermano! ¡Sale otro loco, wey! Vamos a bailar, vamos a bailar Quiero bailar, quiero bailar Eh, 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 eh ¿Cómo dice? Abusadora, abusadora, abusadora Bendito sea la hora En que te encontré ¡Hace calor! ¡Esto es, perra! Eh, me va Me va a bajar a la ruca, wey Me va a bajar a la ruca, wey Me va a bajar a la ruca, wey Ok Los elfos que chingan a su madre No la ultrapelan Guau, gente, me está gustando, wey Me está gustando mucho, wey Viene un enjambre de ellos Cuidado Ok, no se preocupen, no se preocupen ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo soy bien campero, gente! ¡Soy bien campero! ¡Vamos! ¡Zo! ¡Zo! ¡Te lo mando el patrón, perra! ¡Ah, no, mames! ¡Los de arriba, los de arriba, gente! ¡Los de arriba, wey! ¡Huevo! Siento que no bajo nada, wey Siento que... Ellos están haciendo todo, wey ¡No llegué! ¡Eres como un cerdito, baby! ¡Zo! 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 ¡Let's go, gente! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Adiós! ¡Vamos, Rosa! ¡Allá, allá de donde miramos! ¡No puedes abrir el portón! ¡Vamos! ¡Está bien chetado mis amigos, wey! ¡Están muy chetados mis amigos, wey! ¡Tu habilidad para abrir portones mejoró! ¿Vale? ¡Eso es para ver las cartas que hemos agarrado, vale! ¡Busca las guaridas élficas! ¡Los tramposos podrían... ¡No hecha de proximidad! Elvos, pero es que por acá hay algo... A ver, no, ellos están bien investigando, vamos a ver Yo también quiero investigar Es para acá atrás, pero... Vamos a ver si hay algo Ellos están yendo para acá, wey Por algo debe de ser, wey Es que la morra, wey La morra sabe cosas, wey La morra sabe cosas, gente ¡Nos llevó a un cofre, wey! Les digo, wey Ella sabe cosas, wey Ella sabe muchas cosas, gente Ella creó el puto juego, gente Vamos a abrir esto ¿Podrá subir por acá, wey? Nah, ya es mucha mamada, ¿no? Ya es mucha mamada, ¿no? Son nivel 79 ¿Cómo sabes? Que me carren, que me carren ¿Y esto? Si mantengo Y ¡Ah! Son las cartas, wey Si mantengo Y, wey La emo, la emo, la emo La gótica culona Escoge una mejora, wey A ver, vamos a ver Estas son cartas de rituales oscuros Pueden manifestar poder Más allá de lo mundano Pero algunas de ellas Tienen un precio Depende de ti Lo que quieras sacrificar Por riqueza y poder Pactos con el diablo, wey Adelante Elige una A ver, vamos a ver Vamos a ver qué dice, wey Eh, sacrifica Eh, llama saltarina Por 60 de materia oscura, wey No sé qué significa, wey Ante la espiritualidad de mis manos Sacrificas poder Para adquirir oscuridad No, o sea, no suena bien, wey Oturga 20 de materia oscura Repone 0 usos de pulería, wey Como que no, chate, eh Me gustó Mira, materia oscura Yo creo que vamos a necesitar Para conseguir más daño, wey Así que Materia oscura Muy gótico Ah, huevo, chula No hay mucho que hacer Ya que la nieve cerró todo Cátate Entonces Mira, dejaron acabar Que te pinches mierdas, wey Vamos a ver, que te vamos a ver, wey Vamos acá, wey Parece que habrá algo por aquí, raza La morra sabe que voy para acá, wey A ver Yo la voy a seguir a la chica, wey ¿Esto qué es? Ok, nos vamos a seguir aventando No sé si sea para cachas No sé qué verga estoy haciendo, wey El real Vende, viejo Quiero eso Quiero esa mierda, gente No te preocupes, güey Parece una trampa Kyle debe estar detrás Ah, sí, cáe, sí Te puedo conseguir a Kyle Solo sácame de aquí Y también te daré un tesoro No sé si confío en él Pero dejaré que corras al riesgo Confiamos o no confiamos Mucha sed Te vas a ver que te va a salir bien Vas a ver que te va a salir, papito Raza Confiamos A ver, parece que la La chica esa Ya está yendo para allá Puta madre No puedo subir A ver ¿Qué es eso, gente? ¿Eso lo tengo que abrir yo? No, lo tiene que abrir el jugador 3, ¿no? ¿No lo puedo abrir yo? ¿Eso lo debe abrir el jugador 3? Pinche jugador 3 No vale verga, wey El jugador 3 anda troleando, gente La comita no está lista, niño Que abrimos esa shed, baby Wey, está bien castroso el hielo, wey Abrimos eso Más papel de baño Let's go Let's go, baby A ver, necesitamos ir por ese El tanque de gas, ¿no? Toma esos regalos Debe ver algo bueno ahí ¿Pero cuál regalo? ¿Cuál regalo, pai? Dios Santo verga Que le metí A ver, ¿por acá hay algo? No, wey Ya estoy bien perdido, gente Cuidado con la parrilla Ahí está, wey Ahí está, wey Era el jugador 3, wey Lo que tenía que abrir, wey Vamos a ver Nos dieron una bola de boliche ¿Y esto lo...? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta mamada, wey? ¿Qué hace esta mamada, wey? La voy a dejar ahí al chile No sé qué hacer, raza Ok, un cofrecito Let's go, baby Vamos Tenemos que ir allá, wey Buscar las llaves Y la gasolina, wey Yo voy por la gas, wey Vamos Ah, no sé, wey a vino, wey Ando pendejeando Andamos pendejeando, gente Hige de la morrita ¿Será morra, chat? ¿Ustedes qué opinan, wey? A ver El loco bears Suena que es hombre, wey Pero R-Lone Será mujer, wey Será mujer, wey Me suena, eh Ok, aquí deberían estar las llaves Pero, ¿qué? Ya llegué Entrenando A Campamento Let's go, baby Oh, shit, baby Oh, shit, baby Vamos Le estoy pegando a la morra, yo, wey Y si, y si, y si, papi Si dejo cargado Bajo más Creo que no está tan chido hoy, raza Creo que no está chido Esta chingadera Funería, funería Cañón infantil, wey Parecerán niños Pero esos elfos tienen como 27 años A la verga Pueden lanzarte gente pequeña para dañarte Ah, que me meten los jazbulas Me la pelan A la verga Shit Al ching no sé quién está disparado, gente Yo no sé quién está disparado Le está disparado a toda la verga, wey Puro cagadero que hay aquí, wey Los va a curar a la verga Los va a curar a la verga Nos curamos, nos curamos, nos curamos ¿Qué te? So Vámonos Ah, está bien, papita Rompe cámara, ponte placas, wey Ya, ya, estamos 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 plaqueaditos, wey Ah, mira, wey O sea, tenemos que estar los tres aquí Para continuar la historia La morra, wey La morra es bien, este Malditos Dice cagadero que salvo ya ni las privadas Ándale, wey Vamos a ver, así ya Más elfos, wey Más elfos, wey Las elfos nos la ultrapela, wey Ahora, pero si estamos buscando las llaves para el camión, wey Qué verga ¿Qué hacemos acá, wey? Yo creo que nos saltamos, ¿verdad? Ah, no, estamos yendo por el tanque de gas Ok, va, va, va Vamos Ok, ya snipeamos, gente Fum So Y so Ni les doy, gente Estoy bien pentejo, wey Vamos, vamos, vamos Rushemos, rushemos, rushemos El del tejado tiene la gasolina Ah, el del tejado Va, 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 va Va, chula, va, chula Tremendo pedorrote que se aventó Hijo de su puta madre Vamos, gente ¡No mames! Pero me Pero me va a chingar ese elfito Ihhh, casi me chingaba, wey No mames, wey Oye, si bajan estos culos No llegué, no llegué Me atoré, wey ¿Qué, verga? Me buggeé Me buggeé a la verga, gente A ver, voy a dejar presionado, wey Ay, no, es que, banda Lo estamos asustando mal, gente Tenemos que dejar presionado, wey Tenemos que esperar un poquito, weyes So So Let's go No te preocupes, piché, car, man Una idea, va Trae save, wey Trae votos Abo, papi No te preocupes Ah, no la pelan Esta repitación cae No la ultra pela, paia Pasamos, tiramos Seguimos tirando, gente Let's go Ese güey baja vida, eh Ese perro baja vida bien Yo creo que los voy a curar, gente A ver, véngase acá, papi No mames, acá atrás tenemos un desmadre, banda Nos está valiendo verga Ay, que tiraron Ay, no mames, ese es el bot, gente, ese es el bot, güey Al chido no lo voy a revivir yo, eh Yo a los bots no revivo, gente Uy, sí baja, güey Sí baja mis flechas, que te pensé que no bajaba ni madres, güey Ay, ya, acércate para ayudarnos No, se está armando un puto desmadre Voy a campear, gente, voy a campear Mira ese pinche morrillo Pinche morro Chinga tu madre, pinche morro No mames, güey, la morra es bien tryhard, güey La morra es bien tryhard, güey, a la verga, güey Soy bien campeero, chas, soy bien campeero, gente A ver, allá atrás hay algo, güey Siento que allá hay algo, güey Me tengo que curar, gente Nos tenemos que plaquear, güey Verga, güey El radio de esta madre es muy poquito, güey Vamos a bailar, vamos a bailar, mi amor Me puedo echar pedos Ahí está, güey, ahí está, ahí está Ok, ya se curó medio Más o menos Vamos a curar al jugador 3, gente Que anda muy en la mierda, güey Ni pedo, raza Me tocó ser healer, güey Va, va, vamos, vamos, vamos A ver Escoge una mejora, gente ¿Qué nos llevamos? Fuga de gas Creo que cuando usemos la pinche totem No Ahora los totems pueden revivir a los aliados No creo Los enemigos sueltan un 40% más de peditos De queso, güey Es que no entiendo lo de peditos de queso, gente Pero yo creo que me voy a llevar eso Me voy a llevar eso Casi te encueran Lesly, es que pareciera que no hacemos nada Pero... Más bien que no bajan, pero sí bajan ¿Dónde está el calentamiento global, ah? Vaya, gran paciencia Véngase, güeyes Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Uuuuuh! ¡Eudolio! ¡Perreala! ¡Dale todo! Eudolio mañoso, gente Eudolio mañoso, güey ¡Eudolio bien mañoso, gente! ¿Recibiste alguna carta de aluminio? Impulsan tus cartas de mejora Hay una carta de aluminio en ese cofre Adelante, tómala ¿Cuál, cuál, 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 cuál? A ver Muy bien, ¿verdad? Están escondidos por... Los enemigos dentro de la casa del totem Sufren un 40% más, güey Let's go, güey That's so good, shit A ver, aquí hay cositas ¿Qué cositas, gente? ¿Qué cositas? Ok, vamos bien, vamos bien Creo que es para el otro lado, eh Creo que la morra... Está yendo para lugares raros, güey A ver, vamos a ver Podemos subir por acá ¡Ah, mira! La morra encontró algo, güey Es que la morra sabe cosas, raza La morrilla sabe cosas, güey Por allá no había nada A ver, yo vi que la morra, güey Fue para allá, güey Voy a investigar yo también, güey Porque si ella fue para allá, güey Nosotros también Mira, había un cofre, güey Pónganse verga, chaval Pónganse verga El jugador 3 anda la pendeja, güey ¿Qué pasó con The Last of Sexo, güey? Pues, a ver Me ganó un poquito la emoción, güey De probar el South Park Pero sin pedos Ahorita le damos un ratillo Es curioso verte aquí, niño nuevo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jimmy? Vamos a quitar un sexto, güey Quiero lootear todo, güey En ese tipo de juegos Me gusta mucho farmear, güey Ahora el tótem Me inflige 5 de daño más Sí, vamos full daño Ni la vamos a pensar, güey ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Cómo andamos? Bien, chala Un saludito, espero ¡Vámonos a la verga! ¡So! Ya tenemos el bote de gasolina Si no mal recuerdo, güey Eh, gasolina conseguida Simón Vuelve al lago Stark Ya estamos en el lago Stark Pero nos hace falta las llaves, güey Para descongelar a Randy Marsh ¡Dólió! Dándole la madre a los tres ¡Vamos a darle su puta madre! ¡Chica, Satan! ¡Pendejo de mierda! ¡Ah, güey! Somos bien agraviosos, eh Estos son los peditos de queso, gente Vamos Light cancel, light cancel, güey Cura al número tres Es que aún no puedo curar, pay Porque no tengo maná Los contenedores llevan quesitos puffs Hacia ningún lugar ¡Maldita guerra! Se quedó en desmadre, eh South Park Train Station, baby Let's go ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡Nos snipearon aquí, güey! ¡Nos estaban campeando! ¡Ay! Personaje 1 ¡Casi te temían! Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a curarlo Necesitamos curar, wey ¡Uuuh! ¡Casi me matan a la verga, eh! ¡Bum! ¡Unería! ¡Va, va, va! El jugador te le va a cargar la verga, güey ¿Qué le da? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¡Pérate, carma! ¡No mames! ¡Me están metiendo la verga, güey! Ok, bandita Necesito curarme a la verga, güey No puedo seguir peleando Si no estoy curado, güey ¡Vámonos, güey! Ahí está, vámonos Vámonos Con eso, güey Con eso lo armamos Con eso lo armamos, gente ¡El jugador 3 se la está ultra jugando, güey! Y creo que yo soy el único healer, cabrón O sea, ese güey no se puede curar, güey A ver, acá hay algo que no agarre Ok, ya está Podemos continuar, podemos continuar Podemos continuar, güey Que vamos para arriba, raza Pero Los pichos morrillos se sienten bien verga, güey A ver, aquí vamos Ya está ¡Y ese vagabundo! ¡Chingas a tu madre! No me hace nada, ¿verdad? El vagabundo Este es un elfo, ¿verdad? ¡A checar a su madre, perra! ¡Ah! ¡También puedo esquivar, pendejo! ¡No más, perra! Ok Voy a ir a por ese pendejo castroso, güey Vamos, síguete Un pedito ¡Y! ¡No me sale, no me sale! ¡Sap! ¡Órale, pendejo! Vamos Ya vi cómo esquivar, gente No me acordaba, güey No me acordaba Estoy fuera Vamos Ya la estamos agarrando, ya la estamos agarrando, gente Tenemos que curar ya al puto jugador 3, cabrón Le está valiendo 3 kilos de verga la vida, güey A ver, lo voy a ir a buscar, lo voy a ir a buscar Jugador 3, ven, 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 ven Es que le vale 3 kilos de verga al jugador 3, güey ¡JUGADOR 3! ¡Te vale a snipear! ¡Venado Conecta! Me van a snipear a mí, güey ¡Personaje 3! ¡No te quedes ahí abajo! ¡Revívenme, chula! ¡Revívenme, chula! Ok, va, va, va Si te quedas ahí, güey Ok, voy a poner yo el totem para que lo revivamos ¡Va, va, va! ¡Oye, está de puta madre el juego, eh! El juego me está gustando, gente Después se va a poner bien pinche insano esto Y tengo que esquivar, gente Es que me falta esquivar, güey Busca las llaves detrás de la estación Hay pocos lugares donde podrían esconderlas Es que a ese jugador 3 le vale verga el miedo, güey O sea, no tiene miedo, güey Es justo, güey El 3 va sin miedo, güey El 3 va sin miedo a la verga, güey Vamos Hay algo aquí adentro, eh ¿Habrá alguna forma de entrar? A ver, voy a seguir a la pelirroja ¡Oh! Es que la pelirroja sabe cosas, raza Se los dije, güey La pelirroja sabe cosas, güey No, el chile me voy a curar, güey ¡Andale, güey! ¡Era un güey! La pelirroja, qué verga, güey Qué verga, güey Gente antes de que existiera el miedo Y mira, güey No se cura, güey Sí le vale verga, güey No podemos entrar por ahí, ¿verdad? Parece que no, parece que no Vámonos Me gusta que mis compañeros, güey También se están tomando el tiempo de... De investigar Eso está chido Ya me voy a ir a la verga No, pero ya, tampoco, güey Ya venimos, raza No mamen No puedo recoger eso A ver No, no se puede recoger Y nunca utilicé mis... Mis cartas de funería, güey Las cartas de funa, güey Pinche raza, güey Pinche raza bien esquizo, güey Vámonos ¡Seú! ¡Seú! ¡Pubes! Ese brodera anda excavando, güey Buen trabajo contra esos elfos Gracias Sobreviviste a otra pelea Raza La pelirroja se fue para allá arriba, güey Debería investigar Yo creo que sí, güey Es que vean, güey Todo lo que nos saltábamos, güey Todo lo que la pelirroja encuentra, güey Está cabrón, güey ¡Mira, güey! Es que la pelirroja anda hasta allá arriba ¡Ah, güey! Es un buen pedo, güey Salta para que vayamos con ella, güey Salta para que vayamos con ella Ella es como la exploradora, güey Pareciera como si fuera la exploradora, ¿no? ¡Mira, banda, banda, banda! ¡No, no, no! ¡Acá! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá, acá, guay, acá, allá, güeyes! Era lo que nos faltó Esa no la encontró la pelirroja, eh A ver Esa no la agarró la pelirroja, eh Aumenta la rareza de la carta oral astral, güey Otorga 100 de papel higiénico Bueno, esto podría ser bien Yo creo que me va a llevar esta, güey Quiero más cositas, güey Si alguien pregunta Yo no estaba aquí No te preocupes Estoy en todas partes Don't worry Y nada más, nada más ¡Vámonos! Güey, le valió buena la pelirroja, eh Activa el chat de flexibilidad ¡Hola! Espérame ¿Qué nos llevamos? Eso no Fuga de gas, no Fuga de gas te manda por los aires, diagonal Y cuesta un 10% menos, no Fuga de gas implica 20% de daño más Y atrae a los enemigos Fuga de gas crea una nube de gas No, eso Elegiste, excelente ¡Culo succionador! Listo Ya estamos Esa la pelirroja le faltó a eso, gente Vamos, eh ¡So! Vamos a ver que nos dice el Randy Marsh ¡Ay, me voy a atropellar, me voy a atropellar! ¿Y ya? ¡No mames! ¡Me lo hubiéramos empujado! ¡La chingadera! Es pinche doleo pendejo Confiamos en Randy Marsh Sí, lo hiciste Bajo mi guía y sabia sabiduría ¡Gracias a Dios lo hiciste! ¡La camisa de la morra, güey! Estuve atrapado todo el día Habría salido, pero hay una cerradura élfica a nivel 3 en la puerta de allí Estoy feliz Encontré ese cofre lleno de papel higiénico Todos están acaparando el papel Especialmente ese maldito de Stodge Vale más que el dinero ¡Soy rico! ¡Más rico que Stodge! ¡Nuevo! ¡Veamos dónde está Kyle! Ah, sí, Kyle, sí Puedo mostrarte dónde está Pero, hombre, estuve aquí tanto tiempo que realmente debo ir a cagar Hijo de puta Hijo de perra, güey, nos troleó, güey ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Nos troleó! Te vas a arrepentir, tontito El verdadero cometiste el peor error de tu vida, mente, güey Mira, nos están campeando, nos están campeando, gente Si llegan mis balas Es que no llegan, güey ¡Sop! Vamos, vamos ¡Vamos los tres, vamos los tres! ¡Chica de su madre, los tres, los tres, los tres! ¡No mames! ¡Oh, shit! Mantener la vida, la vida, la vida, la vida, güeyes ¡Ponería, cañón infantil! ¡Los van a empezar a aventar, morros! Vale No la pelan, no la pelan, no la pelan ¡Oh, shit, baby! ¡A la verga, güey! ¡La verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Los van a balacer aquí, güey! ¡No, chica de tu madre! ¡Chica de tu madre, karma! ¡No mames! ¡Me estás metiendo la vergüiza de mi vida! ¡Vamos! ¡Chica de tu madre, no mames! ¡Me necesito curar, cabrón! ¡Esos güeyes están andando en su puta madre! ¡Puto arbolísimo, gente! ¡Que los albos sean eternos! ¡Este tanque puede explotar! ¡Chupa la, perro! ¡Bien, let's go! ¡Vamos por ese güey! ¡¿Dónde vas, perro?! ¡¿Dónde vas, perro?! ¡Let's go! ¡Esquivamos, esquivamos, esquivamos! ¡Esquivamos! ¡No le doy, güey! ¡Soy un pendejo, güey! ¡Mataron, mataron, mataron al tres, eh! ¡Mataron al tres, gente! ¡Mataron al tres, gente! ¡Y dos están one shot! Creo que todo va a depender de mí, gente ¡Me voy a curar y voy a revivir! ¡Va, va, va! ¡No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo! ¡Yo les campeo, yo les ayudo, yo les ayudo! ¡Vamos! ¡Putos elfos, güey! ¡Son bien castrosos, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ya revivieron, revivieron, revivieron! ¡Necesito cuidado! ¡Vamos! ¡Relopeamos su madre a este güey! ¡Fuu! ¡Hichas morrillas! ¡Están bien cagados, güey! ¡No lo creo! ¡Sobreviviste! ¡Woo! ¡Let's go, baby! ¡Los culo, los culo! ¡Ven, chula! ¡Ahí está, güey! ¡Bien, güey! El ultimate. No tengo ultimate aún. Bueno, tengo la de las cartas, güey. Pero... A ver, ahorita vamos a utilizar una carta. Tienes razón, güey. Por algo nos las dan, güey. ¡Abre el portón! ¿Pero cómo la abro, piche carman? Ah, es por acá atrás, por acá atrás. Vamos a ver, gente. ¡No, mames! Hubiera jugado donde solo me hubieran metido la verga, güey. Los elfos vienen de allí. O sea, que debe ser donde está la base de Kyle. ¡Ven! Recoger. A ver, abrimos este carro, este cofre. ¡Ah! Le metió un verga sol, Jimmy. ¿Ves algo que te guste? A ver, vamos a ver. Fuga de gas. Crea una nube. No me interesa. Fuga de gas no me interesa. O sea, los sorbes del bastón cargados a tope cuestan un 5 de vida, pero robas un 2 al golpear. ¿What? Pero eso no lo tengo yo, güey. Me voy a llevarlo a un no común. Me voy a llevarlo a un no común. Vale, ya empezar a... No mueras, sería vergonzoso. A tener este... Todo eso, güey. Atrás. Ya no hay nada. Parece que no, gente. Parece que... Allá abajo, güey. A ver, allá abajo hay algo, güey. O creo que es un elevador. Espérenme, eh. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No lo puedo recoger, güey. No. ¿Puedo entrar? No, güey. Habría estado increíble, güey. Ah, sí, es un elevador, güey. Es un elevador, güey. Ya, ya, ya. La pelirroja hasta me vino a recoger, güey. Ya, vámonos, pendejo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Mira ese, güey. Es que hay muchas cositas, güey. Que parece que los puedes agarrar, pero no. Vámonos. Nos está metiendo presión el jugador 3. Y bien pendejo sin vida, güey. Comenzamos el episodio 1. Vámonos. ¿Vará su última resistencia en el bosque? Por marica dramático. Ja, ja, ja. Ok. Atrás tenemos nos amén cosas. Y rompemos. Let's go. ¿Podemos ir por acá atrás? No. Vamos a hacer que no. Vámonos. Eso no sé para qué sea, banda. Supongo que es vida, ¿no? Kai, el rey elfo. Ya vamos a contra el final boss. Así de vergazo. Kenia, muchas gracias por las 100 rosas, mi estimada. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, mi estimada. ¿Ya vieron la camisa de esa, güey? Dice, el que está a mi izquierda es un pendejo, güey. Yo estoy a su izquierda, güey. ¿Qué raza vamos a campear al Kyle? Es el final boss, ¿eh? ¿Qué te...? ¡Oh, shit! ¡Woo! Hay que tener cuidado con esa mierda, ¿eh? La voz le está valiendo 3 kilos de verga la vida, güey. Activamos una runa. Que se jodan, ¿eh? ¡Oh, la verga! ¡Ey, güey! Está chetado, güey. Está chetado, güey. Lo voy a estar campeando yo. ¡Cátate! Esquivamos. ¡Oh, shit! ¡Ey, baby! Que vamos a totten aquí. Vamos a totten que te le... ¡Puta madre, güey! Vamos. ¡Oh! Oye, el Kyle es muy campero, güey. ¡Vente a la... No, no. Vamos a curarnos. Tengo que curar al 3. ¿Dónde está el 3? ¿Dónde está el 3? ¿Cómo que a la nieve? Ah, salte. Está quemando ese güey, ¿no? Venga, cura ese gime, bis. ¡Oh! ¡Vete a la verga, Kyle! Chupa la, perro. Yo campeo aquí, gente. Yo aquí me quedo, güey. ¡Oh! ¡Uh! ¿Y vamos? ¡Soft! Es que ese teletransport... ¡No mames, güey! ¡Se murió, güey! ¡Se murió el 3, güey! ¡Los curó, los curó, los curó, los curó! ¡Vamos! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡No, Kyle va a perder, Kyle va a perder! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡No veo tu culo gordo aquí afuera, Carmen! ¡Cállate! ¡Aquí de los carnets! ¡Wey, puto, Kyle! ¡Es bien castroso, güey! ¡Va para acá, va para acá! ¡Qué paneta está en tu contra! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Auuh! ¡No mames, güey! ¡Por poquito caí ahí, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un juego! ¡Vamos! ¡Vamos, chula! ¡Te curo! ¡So! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esos güeyes van full rush, eh! ¡Va, va, va! ¡Yo también, yo también! ¡No, papi! ¡Es que yo voy full rush y valgo verga! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Vamos! ¡Wey, es que se mueve muy rápido, güey! ¡Y aquí puedo estar bien y campeo! ¡Va! ¡No mames, güey! ¡Yo lo culo, yo lo culo! ¡No te preocupes! ¡Tú dale en su puta madre! ¡Tú dale en su puta madre! ¡Wey, la carta de esa morra está chida porque es invencible y puede darle en su puta madre, güey! ¡De culo! ¡Aquí me quedo, aquí me quedo! ¡Let's go! ¡No! ¡A huevo! ¡No mames! ¡La morra car... Carreando, eh! ¡El 3 de estraiga es pendejo, qué, güey! ¡Sí, lo hice! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes, Kayo? ¡Aprendí algo hoy! ¡Eres su marica! ¡Jódete, Carmen! ¡Kai Conecta! ¡Bien! ¡Buen teamer, güey! Vamos a abrir esta shed Ok, esto no sé qué chingado sea, pero nos lo llevamos Pegamos aquí La pelirroja anda muy atrás, gente Algo encontró, güey ¡No! ¡Es que ese güey ya quiere pasarse la campaña, güey! ¡Espérate, cabrón! Te quedaste esperando por culpa de un imbécil desconsiderado ¡Sí! ¡Sé cómo te sientes! ¡Sí, Carmen! ¡Juntamente me siento como la mierda! Buena, eh! ¡Primer episodio, güey! ¡Completado, güey! ¡Bien! Y desbloqueamos a un chico de chicaderas, güey Eso aún no vamos a ver para qué es, güey Ok, el karma, güey Supongo cómo me sentía, rata ¿Sí será morra, güey? ¿Será morra o no será morra, güey? ¡Es trapito! ¡Vaya, vaya, vaya! Pensaste que podías hacer lo que quisieras Te creías tan listo Te gané el Kyle Y ahora, por regla, debes seguir mis reglas aquí Son las reglas, ¿no, señoría? ¡Esas son las reglas, sí! Tú no me ganaste, culón Lo hizo el nuevo ¿Quiénes son los tres niños con los que jugaron? Oh, esos eran otros nuevos Todos creen que son el verdadero nuevo Pero tú eres real, ¿no, nuevo? Oh, ya me dejó pensando Esos otros nuevos son cabrones totales, ¿no, Butters? ¡Sí! ¿Por qué atacaste mi maldita base? ¿Ataqué tu base? ¡Ja! ¡Ja! ¿Niegas que preparabas a tu ejército Para atacar nuestra puta base? ¡Sí! ¿Qué? ¿Quién dice? Dice Clyde ¡Sí! ¿Y siempre confías en lo que dice Clyde? ¡No, carajo! ¡Clyde es idiota! ¡Sí! ¡Carajo! ¡Nos estamos preparando para atacar a alguien más! ¡Alguien que sí es una amenaza real para nuestra ciudad! ¿Quién? ¿Quién? ¿No es extraño? ¿Una tormenta de nieve así de grande En un fin de semana? ¿Alguna vez vieron algo así? ¿Y tú qué sugieres, elfo? ¡No es natural! Quizás alguien lanzó un hechizo de invierno sin fin nivel 10 ¡Ah, no digas mamadas! ¡No es magia desde que el nuevo arruinó el último juego al tirarse un pedo hacia el pasado! ¡Sí, bueno! ¡Sí ha hecho! ¡Lo sé! ¿Y quién crees que lanzó el hechizo? ¡La misma persona que actuó extraño esta semana! ¡Stan! ¡Ojo! ¡Stan está extraño! ¡Desde que pensó que sus reglas eran mejores! ¡Preparaba mi arsenal para llegar a él y forzarlo a hablar! ¡Ver qué tramaba! ¡Pero el niño nuevo se interpuso! ¡Vaya! ¡Qué bien nuevo! ¡Puto karma, güey! ¡Esto es solo diversión para ustedes! ¡La tormenta no terminará! ¡Y la ciudad está en problemas! ¡Oh, cielos! ¡No hay otra opción! ¿Nuevo? Lleguemos hasta el Marsh Walker Stand y veamos qué ha estado ocultando ¡Ah, mira! Es lo que les dije que te... Como que no sé de qué vaya la trama Pero ya vimos que la trama, este... Va un poquito así sobre la nieve De por qué está ocurriendo eso ¡Wey! ¡Se quedó la trans, güey! ¡Se quedó la trans, güey! ¿Le bailó, no? ¿Le bailó? ¡No! Wey Me encariñé con la atrás Wey No, men No, men Así no, gente Todas son iguales ¿Saben qué, wey? Me gustó este bastón Pero creo que mejor nos llevamos el arco, ¿no? Dani Pro, eso es Dani Pro, pa Cambiamos el arco, ¿no? Yo creo que el arco está muy chido porque tiene más distancia Ah, mira, mira, me los podes Eso es lo que me decían Aguante, vamos a probar La varita, wey Vamos a ver ¡Es el lanzallamas de la morra! ¡Wow! Pero esto es así full De acercana, men Esto es como Ajá, justo Es alcance, gente Yo creo que me llevo al sniper, ¿eh? ¡Armas en abundancia! ¡Poderes también! A ver, esta espada Dice Desata un afilón de doble de ataque Rápidos que aplican sangrado Bloquea ataque Y luego acércate para rematar Con unos espadazos ¡Los clásicos no fallan! Esto es muy les ama, ¿no? Si mantengo X Me cubro Esto es muy les ama, ¿no? ¿Me hago homosexual, gente? ¿Lo necesitas? Lo tengo O sea, podría estar así Y snipeando No sé, que te Muy lesbiana, ¿verdad? Sí, no, no, no Vamos a llevarlo a las dagas Las dagas Ahora, espero que no sean Las únicas armas, güey Porque si solo puedes llevar Tres snipers Y tres armas Realmente la variedad de armas No está tan amplia, güey Digo La verdad, el juego Por lo que costó Está muy barato, güey Para mí ya valió la pena, ¿eh? Por la animación, güey Por el... ¿Cómo se llama, güey? Por el doblaje Está de puta madre, gente A ver Me voy a llevar la cura, güey Porque veo que nadie Estaba llevando la cura, güey ¿Dónde está elegir uno? Y el pedo es una puta mierda, gente Ese no lo uso, güey Defensa Bien A ver, defensa ¿Qué hago, güey? Para llevarte de un escudo Que te defenderá de los... ¡Bien! Esto está de puta madre Va, va, va Bien Esto sí lo voy a ocupar Y un escudito Mira, escudo Y... Y la mamada esta que te cura GG Es mi club también, ¿eh? A esto le llamo estrategia, gordo ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo ven la estrategia, raza? ¿Les gusta? ¡Ey! ¿Tienes algunas piezas de platino, verdad? Te venderemos cosas extraespeciales para ella Pero no tengo, no tengo, no tengo este... ¿Estás entrando en la app, ah? ¿Piezas de platino? Ah, obtienes app completando los pactos infernales de Nicole O alcanzando hitos especiales Hay muchos artículos para ello ¡Vamos, compra uno! ¡Oh, let's go, güey! Este es el que tenía la morra, güey Esa camisa, güey De I am with... Estoy con un estúpido, güey Y señal al de la izquierda ¿De impresión? ¿Sabe qué? Oye, vale, está bien, verga ¿Qué más podríamos comprar? Algunos lentes ¿Cambiamos de lentes, gente? Cambiamos de lente, güey Simplemente uso lo mismo todo el tiempo Genial Está ¿Tienes más PP? ¡Asegúrate de volver! ¡No! ¡Estaremos aquí! ¿Sí? A ver, vamos a ver Pero también tu aspecto Pero quiero comprar, Pai ¡Oh! Me cago encima de ese güey Algo que te llame la atención A ver, vamos a ver las gafas, gente Esas no Esas menos, güey No mames Estas no se ven mal Pero ya le empiezas a dar un poquito de estilo, güey No, no quiero que Odolio tenga estilo, güey Las de secretaria Estos no están mal Pero... No, creo que está bien con los que tiene Creo que está bien con los que tiene, güey Vuelve siempre A ver, vamos a ver, raza ¿Quién era el que me vendía magia? Ah, la caca, güey La caca, güey ¿La caca, güey? Simón, a ver, vamos a ver qué podemos comprar Esto me da Puedes cabrearte un 20% más Esto es importante, gente ¿Gastas un 15 menos? ¿Te aguantan al esplintar? No sé, güey Yo siento que este es más importante Y mira, y después podemos comprar ese, güey Simón ¿Vamos a comprar ese? Igual me lo puedo quitar, ¿no? Simón Ok Tus ataques cuerpo a cuerpo Hacen 20% más de daño ¿Vale? ¿Esto es importante? Y lo demás ya me cuesta 70 Ya no me alcanzo, raza Sigue acumulando la materia oscura Y tendrás más poder De lo que puedas imaginar Vamos muy bien, raza ¿Cómo ve, gente? ¿Cómo era el juego, güey? A mí me gustó, güey Yo por mí, güey Jugaría más tiempo, güey Jugaría más tiempo, güey Pero ¿quieren que juguemos The Last of Us? ¿Al menos un ratillo? No es justo Los elfos se regeneran en los árboles Es que me mama, güey Yo soy muy fan de South Park, güey El güero dice en él, güey Podría ser un God ¿Y cuál? El South Park no creo, pá Digo, a ver Apenas vamos empezando Y la verdad me está gustando mucho, güey La jugabilidad, todo Me está gustando, güey Hace una serie para el YouTube Pues vamos a estar subiendo esta Y estamos subiendo The Last of Us al YouTube A ver, vamos a hacer, güey Encuesta, güey Porque veo que no nos decidimos Pero no, raza, es God El juego es God, güey El juego es God, güey Realmente me está gustando, güey A ver, es muy Muy Estilo South Park De cartas, güey Todo se desmadre Así son la mayoría de su tipo de juegos Como un poquito más de RPG, güey Y está muy verga, güey Son los únicos juegos de RPG que juego, güey A ver The Last of Eudolio O South Park Vamos a ver Ahí está, raza Voten Tienen el voto Para que la gente de Tic Tac Se ha enterado, güey Que vamos a jugar ahorita, güey Lo dejamos, güey Igual estaría bueno para agregar Un poquito más de variedad, eh Ya me voy a dormir Vámonos a dormir también, eh, pay Ya, yo creo que vamos a estimar una Igual desde The Last of Us No vamos a titular mucho Pero Es que cuando agregamos más juegos Gente Sin pedos me puedo aventar Un chingo de horas streameando, güey Ella ni le agradecía a mi casa, güey Por la raid, güey Ya se habrá ido La de mi casa de La de mi casa de Le di raid al Villa Y no me contestó Muchísimas gracias, güey Muchísimas gracias, papito lindo Se aprecia de todo corazón, güey Estamos todavía en top Arriba del top 50 Nos bajaron de puesto Pero Ni modo, güey Mañana la pena que me van a aventar, güey Ya, ya Ya antoja, güey Ya antoja Ya se antoja Ya se antoja No me deja votar Pues bueno, ya ganó The Last of Us Yo creo que no remonta a South Park Ni de pedo, gente Así que Bueno, vamos a dejarlo aquí El primer episodio De South Park, güey Podemos estar pasando un episodio cada día, güey Creo que de hecho Admira la tierra de Sarón Son cinco episodios, güey Damn Son muy poquitos, güey A ver, les digo ya, güey Por lo que costó, güey Creo que no nos pueden dar más, gente ¿Qué verga estoy haciendo? A ver, ¿algo por acá, gente? Pregunta Ahorita me salgo del mapa, ¿no? A la verga, a ver No, no se puede, no se puede No seas tímido Todos son bienvenidos ¡Cállate! Ámbanos ¡Pues vámonos a la verga! Muchísimas gracias, Alonso Por el collar, Pai Muchísimas gracias, Pai Ya está todo, ¿no? Salir al escritorio